Junto a ti, al pasar las horas, oh mi amor, hay un rumor de puentes de cristal. Jaime el Jaldín parece hablar, en voz baja, la rosa. Dulce amor, de esas hojas secas, sin color, que barra el viento, son recuerdos de romances de un ayer, huellas y promesas hechas con amor. En Alajue, entre un hombre y una mujer, en una tal vez, que siempre se recuerda. Oh, mi amor, mientras no se quieran con fervor, no dejarán las flores de brotar, ni ha de faltar al mundo pan, ni calor a la tierra. Yo sé bien que hay palabras huecas, sin amor, que lleva el viento y que nadie las oyó con atención. Pero otras palabras suenan, oh mi amor, al corazón, como nota el de canto anunciar, Y así te quiero hablar, si en Aranjuez me esperas. Luego al caer de la tarde, se escucha un rumor, en la fuente que allí parece hablar con la rosa, en Aranjuez con mi amor. Lo siento.